Hola como están, espero que se encuentren muy mamalón y sean bienvenidos a Galo presenta. Lo que a continuación les voy a presentar es algo que simplemente los va a excitar, digo, les va a encantar. Ya que esto en el mundo de Minecraft no debería pasar. Y que mejor que comenzar con esta chulada. Llega el momento de spawnear mis amigos, vamos a aparecer a unos 50 bloques de esta aldea donde vamos a encontrarnos 8 herrerías mi rey. 8 mamadísimas herrerías donde vamos a encontrar mucho hierro, muchas espadas, vamos a encontrar la armadura completa de hierro. Es algo que nos va a ayudar un chingo, además que vamos a encontrar monturas, vamos a encontrar comida, oro, vamos a encontrar de todo. La verdad es una semilla que vale mucho la pena para iniciar un modo supervivencia, para que te la pases genial, para que te la pases mamalón. Y más que nada esta semilla te la traigo porque es una semilla muy difícil de encontrar. Y yo te la traigo a ti para que te la pases a toda madre. Esta semilla de aquí a China, montado en burro, de ida y vuelta, pasando por el mar mis amigos, está más mamadísima que la semilla anterior. Ya que vamos a aparecer en esta aldea donde vamos a encontrarnos este portal arruinado fusionado a una casa. Y si crees que eso es un chingo, mira nada más lo que te voy a decir. Vamos a encontrarnos en este lugar 11 mamadísimas herrerías. Sí, 11 herrerías donde vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar diamantes, vamos a encontrar obsidiana. La verdad esta semilla está increíble. Y más que nada aquí también vamos a encontrarnos, ¿qué crees? Vamos a encontrarnos unas ruinas de barco fusionado a una herrería. La verdad esta semilla está con madre. Como te digo, es una belleza, es una barbaridad. Y la verdad esta semilla en sí no debería de existir en Minecraft Bedrock. Y yo te la traigo a ti para que te la pases mamalón, para que te la pases más que nada muy chingón. Y aquí mis amigos ya llenamos todo el stack. Simplemente al momento de spawnear en esta aldea. Mira nada más que cosa tan chingona. Y aquí yo te dejo para que averigües qué hay dentro del cofre.